Bueno, ya está con nosotros don Mariano Saavedra, él está siempre colaborando. Las mañanas de los lunes es el primero, el primero de la semana y los saludo en esta ocasión con el afecto y con el gusto de siempre. Mi querido Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Carlos Martín? Buenos días a ti y a todos los vitorios, empezando esta semana, la última completa de agosto. Ya se va el año, ya viene septiembre y luego... Vienen las patrias, las fiestas patrias, el pozole, las chalupas... Lo demás, todos santos, las posaditas y todo lo demás, pero muy a gusto, muy contento. Fíjate que es un año que en lo personal se ha ido muy rápido y que, bueno, no porque se ha ido rápido, dejamos de ver los asuntos que van pasando. Hemos hablado la semana antepasada de la cuestión política. Perdón que ya no te pasé la semana pasada, pero se llenó por el aniversario. Pero es que, de todas formas, disfrutamos, porque estuve oyendo todo el programa, estos 28 años preciosos, hermosos, tuyos, de tu familia, del equipo. Y la verdad que mis respetos, mi admiración y el gusto de participar con este gran equipo de Así Sucede. ¿Cuántos años tienes con nosotros? 12 años. ¿12? 12 años, Carlos Martín. Y recuerdo mi primera entrevista contigo, sin haber estado en tu equipo, que fue en enero de 1996. Cuando fui a hablar algo de Coparmex y tú me preguntaste que si yo iba a ser el contralor del municipio, yo te dije, no, va a ser una mujer. Y fue Marta Mercado, cuando Gabriel Nojosa estaba a punto de tomar posesión como primer alcalde de oposición, en ese entonces, del municipio de Puebla. ¿Y en esa administración qué fuiste? Posteriormente fui secretario particular y después contralor también del municipio. No me equivoqué. Muy bien. Mariano, ¿qué nos traes hoy? Oye, fíjate que hay un tema que actualmente está tomando mucho auge, que es quién recibe los beneficios en los negocios. Y no es algo nada más de México, sino es algo que en el mundo, en la GAFI, que es la asociación que controla el lavado de dinero en el mundo, pues hoy se da y es saber quién realmente recibe los últimos pesos cuando hacemos un negocio. Y esto se llama, Carlos Martín Auditorio, el beneficiario controlador. ¿Quién es esta persona? El controlador yo diría, pues puede ser Carlos Martín o puede ser Mariano en su casa, ¿verdad? ¿Quién controla? Pues nosotros, ¿verdad? Siempre decimos a Laurita y a Maribel, sí, lo que tú digas, mi vida, ahí está el control. Pero bueno, en la cuestión de las empresas, Carlos Martín, sucede diferente. El controlador es aquella persona físico-moral que recibe los beneficios económicos finales del negocio que hacemos. Y hoy en día, el SAT ha implementado a través de disposiciones que vienen en el Código Fiscal de la Federación identificar quién recibe estos beneficios. Pero no nada más lo hace de manera coloquial que, cuando puedas, dime, hoy es una obligación que las empresas, como parte de su contabilidad, tenga a la disposición del SAT, toda la información que permita saber quién, de manera directa o indirecta, recibe los beneficios. Y voy a poner un ejemplo. Tú y yo hacemos un negocio, Carlos Martín, hacemos una persona moral, tú tienes el 60% y yo el 40%. ¿Quién va a decidir? El que tiene el 60%. Entonces, don Carlos Martín Huerta va a ser el beneficiario controlador de esta empresa porque él tiene la mayoría de las acciones y puede decidir quién va a tener un puesto directivo, cómo se van a repartir las ganancias o cómo se va a administrar a su ciudad. Pero puede ser que atrás de Carlos Martín o atrás de Mariano haya otra persona que tenga las acciones de la empresa que representamos en esta compañía. Y puede ser cualquier empresa. Esa empresa que tiene mayoría sobre Carlos Martín o sobre Mariano va a ser el beneficiario controlador porque de manera indirecta va a controlar las decisiones de la empresa. Pero vamos más allá. No es nada más una empresa que está atrás de nosotros, Carlos Martín, sino puede ser una entidad que está en Panamá, en Suiza, en España. Y entonces se pudiera perder la pista de quién recibe los beneficios. Para eso ahora el SAT te pide que tengas un cuestionario a donde identifiques si es mexicano, si es extranjero, cuáles son sus números de referencia fiscal, el RFC en México, el ID fiscal en cualquier país, y entonces saber a dónde llegan los beneficios. ¿Para qué? Para ver que las personas que reciben este dinero estén dadas de alta, paguen sus impuestos, y ese dinero no provenga de otro tipo de actividades que pudieran llamar ilícitas. Pero vamos más allá. Si nosotros no cumplimos con la obligación de informar a la autoridad, pues las multas van de 500 mil pesos a 2 millones de pesos, si bien nos va. Y si nosotros no cumplimos con esta obligación, también como consecuencia nos pueden cancelar el sillo digital, nos pueden hacer auditorías, y podemos tener consecuencias en la marcha normal de nuestros negocios. Pero ahora el SAT, Carlos Martín, va más allá. Esta semana me pasó que quise dar de baja a una empresa, meterla en liquidación de un cliente mío, y cuando fuimos al SAT para dar la baja, la cancelación, la liquidación de la sociedad, nos dijeron, está muy bien, ¿quién es el beneficiario controlador? Dinos a dónde van a quedar todos los documentos, y queremos saber, pase lo que pase, con quién nos vamos a entender. Pero también me pasó esta misma semana que un cliente quiso refrendar su firma electrónica ante el SAT, que es aquella firma con la cual podemos emitir documentos, facturas, etcétera, etcétera, y cuando fue a refrendar su firma le dijeron, muy bien, señor, pero díganos usted, ¿quién es el beneficiario controlador de su empresa? Por lo tanto, este ya no es un tema menor, Carlos Martín, la GAFI, el SAT, los gobiernos, quieren ubicar los beneficiarios del grupo. Y yo, ¿qué le diría a todo el auditorio, a todos los empresarios, contribuyentes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las diversas redes? Por favor, sean muy cautelosos, identifiquen bien quién recibe los beneficios, y eso va en beneficio de su empresa, en beneficio de su negocio, en beneficio de su actuar económico. Yo sé que esto no es grato, muchas veces, Carlos Martín, yo me encuentro personas en el club, en la canacintra, donde sea que me dicen, Mariano, nos gusta huirte a los lunes, pero nos espantas. Yo digo, no, no te espantes. La colaboración que hacemos con Carlos Martín, con Así Sucede, más que nada es preventiva. Es para que tú ubiques aquellas áreas en las que tienes la oportunidad de cumplir, y no con posterioridad puedas tener problemas de cualquier lugar. Entonces, pues es el tema que yo este lunes quiero compartir contigo, con todo el auditorio, y creo que son temas que llegaron para quedarse. Muy bien, pues mi querido Mariano, como siempre, muchas gracias. Un gusto, y aprovecho para saludar a una gran amiga que juega tenis conmigo, que se llama Miriam, que me decía el otro día, Mariano, siempre te oigo, y no caía en cuenta que contigo juega tenis cada sábado. Entonces, querida amiga Miriam, un saludo, cumplo con lo que te dije, te voy a saludar el próximo mes. ¿Y te gana o le ganas? Ay, nos vamos, juega re bien. Sí. Hay señoras, que nos quedan muy bien ahí en el Parque España, que nos cuesta trabajo, Carlos Martín. Muy bien. Pero hacemos nuestro esfuerzo. Eso. Mariano, gracias. Un gusto, saludos, buena semana para todos. Gracias.